Pues nada chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos en el centro de Torremolinos porque hoy es el día grande de Torremolinos, se celebra la romería de San Miguel. Las carrozas salen desde los palacios, al lado del conocido supersol de Torremolinos, y van a pasar por todo el centro, van a subir a la zona del calvario hasta llegar al pinar de Torremolinos. Así que bueno, no me enrollo más y os voy enseñando cositas. Isa, ¿estás segura que la flor va ahí? La verdad es que yo no soy muy flamenca que digamos, pero bueno, me gusta ir a ver a mis sobrinos que salen vestidos, a mi hermana y demás. Y el día pues suelo aprovecharlo para ver a mis padres, como casi todos los domingos y tal. Por cierto, mirad, este es Sultán, el perrito de mis padres. Y estos son los pimientos picantitos de mis padres. Ya hemos recogido la primera tanda, que son estos rojos que veis aquí colgados. Espero que os haya gustado. Si os gustan este tipo de vídeos os iré enseñando cositas que se van haciendo por aquí, por Torremolinos o por Málaga y demás. Siempre que tenga oportunidad os iré enseñando este tipo de cositas. Oh, me pica el ojo, por Dios. Y nada chicos, déjame un like. Si te ha gustado, compártelo en las redes sociales y así me ayudas a difundirlo y como no, déjame en los comentarios ¿Tú eres romero? ¿Soy muy de estos fregados o soy más así como yo, más tranquilito? Que tampoco es que sea muy tranquila, lo que pasa es que todo este tipo de jaranas así, pues con motivos religiosos y demás, pues no son muy de mi gusto. Pero bueno, no deja de ser una fiesta local interesante para enseñaros y ya está, no vas como me enrollo en la madre del cordero, voy a tener que contratar a alguien que se me ponga ahí delante y me vaya cortando. Ahí hay diciendo, te enrollas, corta, te enrollas, corta. Y nada chicos, que os suscribáis para saber tanto de todo lo que va pasando por el canal, que nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, besito. Chao. 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 Chao.